Marica, pero a ti qué te pasa, dónde estás tú pintando, tú no eres el que está acá, pues ven y entonces tú le haces todo esto y mañana la la, o sea, es que no le hagas hacer lo que ella quiere, pues es que no estamos jugando a hacer lo que ella quiere, estamos jugando a hacer un trabajo que debía llevar hace más de dos semanas, entonces él lo ve como muy facilista porque no es el que está acá, no es el que está pensando en todas esas cosas del día siguiente a futuro. Hoy estamos con la mamita, vamos a ponerle vinipel en el bracito enyesado a la niña, me hice un cambio de look, me tatué y todo eso lo van a ver en mi blog del viernes. Buen día para jugar a hacer helados. Le hice unas trencitas a Vic porque ella ama que la peinó. Se puso a jugar a las escondidas con mi mamá y mi mamá feliz se metió debajo de la mesa. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Muy azul, dale, a ver, cierra los ojos mamá. Ahora una sesión de maquillaje. Sí, sí. No. Cierra los ojos mamá. Ay, pero espera, falta esta, espera, espera, espera porque esta es muy delicada. Listo, ya, muy bien. Nos fuimos al centro comercial y la verdad estaba súper bonito. Victoria fascinadísima porque encontró a Olaf, a Mimi, a Elsa y a Ana porque ama Frozen. Hoy vinimos al centro comercial porque vamos a comprar unas cositas. Imagínense que tengo una fiesta de disfrazos del 15 y ya sabemos de qué nos vamos a disfrazar y estamos descubriendo todo. ¿Cuál te gustó? Esta. Ese está chévere, ¿cierto? Sí. Esta. Ese también, ok. Esta. Voy a hacer una novena en mi casa con algunas de mis amigas que son mamás y les compro regalos a los niños y aquí los estábamos escogiendo. Luego vinimos a comprar unas decoraciones para hacer un trabajo de grado de Victoria para su jardín. Vinimos a visitar a mi abuelita. Hola mamita. Hola mamita. Hola mamita. ¿Me va a morder? Sí, me muerdo. No, no me muerdo. ¿Está brava? Sí. ¿Por qué está brava? Hola. Ella se llama Victoria. ¿Le ola Victoria? Si quieres saber un poco más sobre la condición de mi abuela te invito a ver mi video anterior. Hoy estamos con la mamita. Mamita. ¿Cómo se llama? Mamita. Eva. Eva. La mamita Eva. Vinimos aquí a saludarla. A pasar un tiempito con la mamita Eva. ¿Tú también? Sí. Sí. Chao, cachivita pequeña. No, mamita. No, mamita. ¿Ya te vas? Sí. ¿Sí? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Estás bien? No, 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 no. A mí está mucho que desee. Te amo mucho. Te lloro mucho. Mamita, mamita. Esta mañana fui al centro a comprar algunas cosas, entre esas mi disfraz. Mamá. Aquí estoy. Les voy a contar que hoy vamos a pintar. ¿Vamos a pintar? Sí. Claro que sí. ¿Les puedo mostrar? Mira. Esto es pintura para manos, para dedos. Y vamos a pintar algo súper chévere que Victoria tiene como tarea y como proyecto escolar para su clausura. Pintar. Y les voy a mostrar como pinta, pinta, niña, pinta. Estaba contento que fui al centro a comprar el disfraz y a comprar algunos regalos de Navidad. Yo siempre compro todo antes. Siempre, siempre. Yo creo que les puedo hacer un haul de lo que compré y de los regalos de Navidad que llevo hasta el momento. Porque mi familia nunca va a ver mis videos, entonces estoy bien por ese lado. Exacto, mi mamá y mi mamá sí ven los videos, entonces no les puedo mostrar eso. Más o menos cada tres meses hay una clausura de Victoria y hacen como un cierre de trimestre. En esta ocasión van a hacer una exhibición de arte en inglés y qué tal es. Y entonces los niños pues en el jardín pintaron. Pero en casa, con sus papitos, en una tarde tienen que pintar un cuadro que los niños escogieron. Y Victoria escogió, esperenles muestro cuál escogió. Victoria escogió esta pintura de una señora que se llama Sofía... No, se llama Sofía Balanz. Ustedes me corrigen cómo se pronuncia. Y es este el que escogió. A Bortoño Painting. Es un tigre. Entonces la idea es que hagamos esta obra, pero no tiene que ser igual. Tiene que ser como una inspiración. Entonces vamos a inspirarnos. Pero como les he mostrado en algunos otros videos, si no me siguen en TikTok, pauta publicitaria, yo no soy la mejor en manualidades. ¿Quién es la mejor en manualidades? Victoria. Victoria y mi mamá. Entonces ella es la que me dijo, hay que sacar primero papel periódico para poner en la mesa. Y aquí tenemos las pinturas. Y aquí tenemos el lienzo. Lo primero que dijimos que queríamos hacer es que ella pusiera sus manitos de varios colores en todo el lienzo. Y después encima pintamos el tigre. Vamos a ponerle vinipel en el bracito enyesado a la niña. Porque Victoria se cayó, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo te caíste? De una mesa. ¿De una mesa? Sí. ¿Y qué estabas haciendo en esa mesa? De una casita. Estabas haciendo en la casita. Sí. Ay, ¿tú te subiste en el techo de la casita? ¿Te subiste en el techo de la casita? ¿Y ya sabes que no? No, no se sube en el techo. No. Y muere. ¿Por qué o si no? ¿Qué pasa? No. Hay un ayayay. Hay un ayayay. Muy bien. Ya lo prendió muy bien. Ayayay. Dos. Ay, no. Ya, lo arreglamos. ¿Tito? Listo. ¿Tito? Ahora sí podemos pintar, ¿cierto? Ok. Pero no le gusta estar social. Entonces trajimos agua para que volvamos a la mano. Y se la abre la mano. Solo esa. Solo la... No, solo una. Eso. Bueno, no le gustó utilizar... ¡Oh, no, mira! Ahorita limpiamos, ahorita limpiamos. No le gustó utilizar la mano, entonces pues tengo algo no un clic en el. Así vamos. Y ahora estamos utilizando la técnica del algodón. Bueno, así quedó. Se hizo lo mejor que se pudo. Ese es el sol. Miren, hasta tiene relieve. ¡Epa! Y Victoria. ¿Qué opinan ustedes en los comentarios? ¿Saben qué recordé? Mientras estábamos haciendo el cuadro, llamó el papá de mi hija. Y tuvimos una discusión. Victoria ya estaba cansada. Era las 5 de la tarde. Ella tenía ganas de comer, dormir. Lo quería terminar su pintura. Y cuando él llama, entonces empieza a hablar con ella. Pero se dio cuenta que, digamos, ella quería pintarse la barriga. Y yo le decía, mi amor, no estamos pintando la barriga. Pinta aquí sobre el lienzo. Aquí. Se quería pintar los pies. Y yo, no, los pies no. El cuadro. Puedes pintar aquí. Y pues solamente a ella no le gusta que uno le diga que no. Es obvio, ¿no? Se fue llorando a buscar a mi mamá. Entonces, Cristian me dijo, ay, es que ella obviamente está estresada. Porque tú no la dejas hacer nada. ¿Qué? A mí eso me dio mucha rabia. Mucha rabia. Ni siquiera hemos hablado del tema. Ustedes lo están sabiendo primero que nosotros dos. Porque no hemos discutido el tema. Nosotros ahora somos como que hay algo que nos molesta. Y a veces ni preferimos hablarlo. Porque sabemos que se nos va a pasar y ya. Y pues yo también tengo unas herramientas como para no discutir en el momento. Porque sé que vamos a hacer una pelea gigante. Porque yo en ese momento no estoy calmada. Ni soy paciente. Estoy muy estresada. Entonces, cuando me dijo eso, fue como, marica, ¿sabes qué? Hablemos después. Hablemos después. Entonces, él me escribió como, o sea, yo colgué la videollamada. Y él me escribió por WhatsApp como, what the fuck. Y yo le dije como, oye, estamos ocupadas haciendo este trabajo. Hablamos después. Ya. Terminé el trabajo con Victoria. Le dimos la comida. Se acostó a dormir. Y todo chill. Y me daba cuenta que lo que realmente me enojaba es que, él no era el que estaba ahí. O sea, ¿quién era la que tenía la carga mental de, tenemos que llevar un trabajo para la clausura de la niña? Claro, él sabía. Lo sabía desde hace más de un mes. Y, ¿se preocupó por hacerlo? ¿Lo hicieron en la casa de él? ¿Verdad que no? La que lo estaba haciendo era yo. Entonces, que él dijera un comentario tan tonto como, es que no la dejas hacer lo que ella quiere. Pues es que no estamos jugando a hacer lo que ella quiere. Estamos jugando a hacer un trabajo que debía llevar hace más de dos semanas. Si me voy a entender, a veces las peleas surgen por esas cosas porque el otro no es tan empático o no se da cuenta de la carga que estamos teniendo. Aparte, son las cinco de la tarde. Significa que durante todo el día has guardado tu paciencia, tu compostura, has tenido todas tus herramientas. Pero a las cinco de la tarde estás mamado, estás cansado. No tengo ganas de discutir, no tengo ganas de hacer nada. Al igual que la niña, yo también quiero irme a descansar. Durante todo el día he estado apoyando a mi hija en sus desbordes emocionales. He estado acompañando, he estado trabajando, haciendo el desayuno, el almuerzo, preocupándome por el cuidado, el trabajo del hogar. Yo solita, porque vivimos nosotras solas y con mi mamá. Y entonces, que vengas tú y me digas un comentario tan facilista como, no la dejas hacer lo que quiera, obviamente se va a poner a llorar. Es como, yo ya sé eso. Es que no estamos jugando a hacer lo que se le dé la gana. Y aparte que yo le digo como, uy, es que se va a ensuciar y mañana entonces nos vamos a despertar mucho más temprano para lavarle todo eso, para restregar bien. O sea, no va a ser un baño tan sencillo. Como siempre, si no va a ser un baño mucho más demorado. Y pues yo mañana tengo cosas que hacer, no puedo salir tarde. O sea, ya como un control del tiempo que como que no lo ve. Y yo como, pero es que se lo quitas con pañitos. Entonces, marica, o sea, ustedes si tienen hijos, sabrán. O si se pintan las manos, que eso no quita con un pañito y ya. Eso hay que lavar, restregar, jabón, ta, ta, ta. Y que se vaya a pintar la barriga, los pies, pues me implica a mí muchísimo más trabajo al día siguiente. Entonces él lo ve como muy facilista porque no es el que está acá. No es el que está pensando en todas esas cosas del día siguiente a futuro. Y pues sí causa una pelea. Pero luego yo me calmo, todo bien y después lo hablamos, ¿sabes? Como que sé que en algún momento vamos a tocar el tema. Ya muchísimo más tranquila, la marea mucho más baja. Le voy a decir, mira, esto no me gustó por tal... Y él dará sus puntos y ya, llegamos a un acuerdo y ya está bien. Pero ¿qué hubiera pasado si en ese momento que yo ya sé que estoy cansada, que la niña está cansada, que hay un caos en mi casa, que yo quiero terminar este trabajo, que ella está llorando? O sea, si me entiendes, como imagínate la escena, si yo me hubiera puesto a decirle como, marica, pero a ti qué te pasa, dónde estás tú pintando, tú no eres el que está acá, pues ven y entonces tú le haces todo esto y mañana la la... O sea, ¿pa qué? ¿pa qué? ¿pa qué nos vamos a pelear? O sea, preferí yo decir, mira, yo en este momento no quiero hablar contigo, mejor hablamos después. Es muchísimo mejor hacer eso y de verdad hablarlo después. O sea, no es dejarlo ahí porque entonces te lo vas a guardar. Pero el hablarlo después es hablarlo con calma, es hablarlo con tranquilidad, es hablarlo sin la cabeza caliente. Y quiero dejarles también como ese mensaje el día de hoy. Me hice un cambio de look, me tatué y todo eso lo van a ver en mi blog del viernes. Esto de los blogmas ha estado más difícil de lo que creí, pero seguimos constantes y juiciosas. En este momento estoy dictando un taller de redes sociales con lideresas sociales, por eso estoy acá. Les agradezco mucho por siempre estar viendo los videos. Y si llegaste hasta aquí... Ay, esos perros no me van a grabar. Les agradezco mucho por llegar hasta esta parte del video. Y si llegaste hasta aquí, comenta qué lindo tatuaje. Aunque no lo has visto todavía. Pero si me sigues en Instagram probablemente ya no viste.